nuestra corona más antes más antes no existía como hoy estamos viendo con sus con sus adornitos nada antes nosotros no se corona que estamos bien ahora hicimos chuyo de que lo hacía de una palmera sacamos su humo o sea su guía y a eso lo sacábamos le hacíamos cocinar lo raspamos le hacíamos cocinar y le doblábamos ya o sea justo para que encaje nuestro y ahí no había que cómo vamos a hacer con su adornito acá no era el normal y su plumita y si eran antes los chuyos no lo que nosotros llamamos pero hoy estamos viendo muy cambiados ya pero este ha sido ya modernizado como tienen los pueblos los hermanos asianitas y hoy estamos y casi todo el mundo el chuyo ya le está dejando de lado todos con corona se llama las plumas igual que hoy ahora el caso de las mujeres las mujeres muy poco no llevan corona solamente su banda que le llaman se llaman ese teodón y conseguimos eso continuo nosotros antes de pichar o sea de un bombonaje que existe en la selva bombonaje llamas nosotros que antes le llaman pichar hay mamás que lo preparan bien que lo hacen son expertos y hasta la vista la nueva de cunidad formas como trabaja es un poquito para comentarles como se cree la historia ya la historia es como se inicia porque cuando como que lo que ha pasado igualito como yo te cuento si tú vas en la zona media hay un sábio también te va a comentar pero ya diferente de otra forma no sea alguien o sea en sí en citamos nosotros como sabios estamos buscando reunirnos todos los sabios intelectuales para al final que a ponernos decir bueno todo esto como es porque si no lo hacemos mañana el otro va a hablar de una cosa el otro a la otra cosa el otro a la otra cosa no queremos que todo sea un informado igualito nuestra danza típica nuestro cristiano nuestro cariño cogemos de la parte alta cortamos nuestro cariño que tiene un sonido en la parte media lo cortan pero tiene otros sonidos muy más más partes y parte a baja quizás ya no sonidos es el sonido pero el ritmo el canto es igual solamente el sonido es muy diferente nosotros más finos del otro un poquito más ronco el otro más de la zona baja ya un poquito ya un poquito varia entonces tenemos que cortar el cabizo y se vive cercanes como también nuestro tambor y con aire entonces bueno es que tenemos que tener un solo sonido para que para que haya una oportunidad de todo eso